Loco, para mi eso es una lasaña Ah, ok, ok What the fuck Pues lo ta... ok, no voy a llegar No voy a ir, tal vez Esto es un primero a dos Bárbaro, está funcionando Le estoy comentando ¿Por qué se oyen los controles? Eso soy yo, probando el emulador Ah Que Leo estaba teniendo problemas técnicos Estoy teniendo problemas, pero todavía está lento Hey Señora, pero atento a coro Atento a coro, nosotros Aquí se van a ver manos a estos torneos Que probablemente nunca se vayan a ver Fuera de aquí Yo siempre he dicho que nosotros deberíamos hacer estos tipos de torneos siempre Yo no entiendo cuál es la hora Leo, ¿qué tú dices de hacer dos torneos a la semana? Bueno, el primer es que Yo tengo mi último final Creo que el martes que viene, así que yo no tengo tiempo Ahora mismo ¿Tú crees que tú vay? Pero... ¿Dime? ¿Tú vay? ¿Tú crees que tú vay? ¿Con quién tú hablas? ¿Conmigo? Martin Luther King estoy hablando Lojo Que tengo que... Ahora mismo no puedo porque tengo que estudiar Pero después de la otra semana Yo tengo tiempo Después de la otra semana sí Que estamos en vacaciones Me están dándole esa manera por internet Emma, yo debería estar estudiando ahora mismo No debería estar aquí Por el amor por Millie Es demasiado fuerte No, mentira Ya yo... Ya yo... Ya yo hice lo que tenía que hacer Ok, entonces Steve está en lo correcto Vale Por lo menos Ah sí ¿Y Zuraco qué dice? No sé Ah, lo de la lasaña Estos tigres van ahí rando ¿Qué tú dices, Zuraco? Yo digo que ellos deberían bañar stages Y no dejarlo al azar Pero que... Tú puedes bañar... No se puede bañar stages en el... En... En la página ¿Pero es que ellos no están en la página? No... No sé O sea, cuando tú le das a un match Lo que sale... ¿Quién ha? Lo que dice... ¿Quién ha? Reports Ajá, y tú pones... Random Denle random entonces Pero... Yo creo que... Ok, también, también O sea, así entonces... Si... Si ellos quieren bañar... Bueno... Al menos... A donde yo le doy no me sale Ok... Tal vez tú le estás dando como admin... No sé... O no sé si tú... A buena puede ser también... Yo no... Yo entré como admin... Porque... Así fue que tomé más de talentista al menos Pues la partida enseñó... La partida empezó sin... Yo creo... Steve... ¿Qué tú piensas de este primer mundo como Falcon? Yo creo que... Yo creo que... Yo pienso eso mismo... O sea, se puede... Pero es demasiado aburrido... Cuíralo... ¿Cómo que aburrido loco? Y más que Samu se manda... Ay, me encanta... Yo te tiene enlace... Loco... 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 20... O sea, un 20% de la mano y Samu recuperándose... Menjarto... Exactamente... Se hace... Pero... Una vida... Pero... La mano en... Es... Como te estaba diciendo... La mano en... Dentro del stage... Es Samu... El personaje como que más... Street Fighter-like... Del cast... Entonces... Tú juegas con Samu diferente... Tú no juegas con Samu... Y que... Ah... Te voy a tirar arriba... Como hacen... Los Falcos... Hay algo que tú quieras decir... No, no, no... Lo digo yo... Dímelo de frente... Exacto... Yo lo que juego... Samu contra Hunter... Yo no necesito sacar ese... Samu... Es un secreto... Ya el fono da pila de golpe... Es Samu te lo van a ver en el futuro... Pero no contra Conor... Contra Conor... Exacto... Ahí... Así que normalmente... Que dice que los Samu no ganan... Vemos que la profecía de Conor se está cumpliendo... Yo vi como que... Que los Falcos dijeron que el Falco le iba a mancar... Pero... Yo estoy viendo al Falco dando pila de parada... O sea... Claro... O sea... El Falco le gana en este mundo... Definitivamente... Ok... Entonces... Comienza la mano... ¿Verdad? Vamos a decir que el Samu gana... Gana el Counter-Pick... Y Samu gane a... Eh... Josh... ¿Qué tú gane? Esa es una muy buena pregunta Leo... Yo creo... Que reo es que yo me iría para Battlefield... O sea... Tú... Pero... Banea... Es la pregunta... Ah... Es que yo baneo... Tú banea dos... Verla... Está baneado... ¿Tú banea el Dreamland y qué más? Ah... Si baneo dos... Dreamland y FOD... Templo... Yo no sé... Que tú lo dijiste... Valphil y... Valphil y... Valphil y... Templo, mani... Templo, mani... Yo tampoco... Me sé la única... Tampoco... Me lo sé... Espérate... No podemos ser tan brutos... Valphil y... ¿Cuál es la otra? Eh... Final... Y Final... No, mentira... Yo baneo Final... Y... Pero... Final le gusta... No le gusta a Sam... Y a Zuraco tampoco... ¿Qué te digo? Pero... Plunk dice que es el pro del mundo... Es esa madre... ¿Y? Ah... Pues tú lo ganes a Final... Yo sí... En el que Samu no puede hacer nada... Yo sí... ¿Qué no te va a hacer... Zuraco tiene olor... Zuraco tiene olor... Oh... ¿Qué estás diciendo? No... Tengo olor... No... 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 Yo estoy en otra cosa... Steve está en LOL... No... No... Ya... Ok... Entonces ya... Como decía... Falco definitivamente gana en este mundo... Le gusta bastante... No... Falco le gana en todo el mundo... Exacto... Pero es que jugar en Dreamland... Dime... Uno va a durar dos horas aquí... Mira... Mira... Mira el timer... ¿Qué partido dura tanto? No están jugando campeado... Que es lo mejor... Eso no está durando tanto tampoco... ¿Qué ha durado eso? Lo que pasa es que se están dando golpes... No están jugando campeando... Pero... Dura su tiempito la mano... Ok... Entonces yo estaba viendo que... Como dice Zurán... Miao... Ranger... Ranger estaba haciendo mucho open... Yo no sé para qué... Entonces cada vez que le hacía el open... Eh... Alian le daba para atrás... El tío es un hater... Ay... No me le diga eso a Riberato... Ok... Vamos a ver... Pero mira... Es Cuero te quiero... Alian también también... Miren... Ah no... Miren como está haciendo... Miren lo que está haciendo Ranger... Él se está tirando tirando a él... El señor de verdad está haciendo eso... En verdad... O dile algo Leo... ¿Por qué? Él está saltando y haciendo NET... Ah... Ok... Entiendes... Él está haciendo la Falco... Cuando se acabe el juego... Cuando se acabe el juego... Está... No está laggeando... Porque yo no lo estoy escuchando... Pero se vive en un sitio solar... En verdad... No se siente... Como que está laggeando... Yo lo veo bien... Se ve bien por lo menos... Sí... A mí me pasa eso también... Yo nada más me doy cuenta... De estar laggeando por el sonido... Sí... Tiene que estar saltando... Y somos un personaje que vive en el prison... Cuando somos de área... No sirve para nada... No... Ay no... Eso no tiene salto ahí... Sí... Es verdad... Mira... Lo persiguió... Lo comprensivo... Hice un caminito ahí... Adrián... Pero esta gente... Que vaya a jugar... Ah... Estos son... Adrián y Koshy... Yo dije... Yo lo que quiero... Es que vaya avanzando... La otra mano... Yo que quiero que vayan... Ver y Gabi... Pero es que... Esta mano no iba en el stream... Ah... Por mí no me respetan... Ah bueno... Es que había que jugarla... Había que jugarla... Déjame decirle a Emilio... Y a los otros... Que empiecen a jugar... Sí... Que vayan jugando ya... Emilio es ver... Ajá... Sí... Yo creo eso... Ok... Sí... Porque es que... Si después jugaba... A... Suraco... Si... Va a adelantar... Demasiado su mano... Ok... Entonces... Él no tiene... Es lo que yo digo... Él está saltando... Buscándolo... Y es a él... Que lo tienen que buscar... Él tiene que hacer su... Wave Dashback... Sí... Usa esa proyectil... ¿El qué? Oh... Pero palco ahí... Inmortal pareció... Y mira... Él no está intentando... Nada para... Palandear... Para caer en el piso... Ranger... O está nervioso... O está frío... Me parece que está frío... Yo creo que... Ok... O sea... Yo jugué con él ahorita... Y él... Cuando el torneo iba a empezar... Yo vi que él estaba en el grupo... Diciendo para jugar... Pero al menos cuando yo jugué con él... Él estaba jugando duro... O sea... Ok... Ok... Vamos a ver... Si lo... Si lo completa... Ok... Tal vez también puede ser... Que Adrián sepa mucho de la mano... Y lo tenga en un... No... Puede ser... No me parece... Pero puede ser... No me parece... Yo no he visto a Adrián... Yo no he visto a Adrián... Por lo menos... Él está jugando... Como se la debe jugar a Samu... Es lo que yo estoy viendo... Ok... Si pero es que... Ok... Vamos a ver... Mientras él le salta tanto... Le va a ir mejor... Mucho tiro... Mira mire ese... Pile tiro... Pile tiro... Pile bandera ahí... Pile rey cara... Samu como que está tirando los misiles... Así nomás por tirarlos... Como que... No veo que está haciendo el opt-in... A Celeste... Claro le dio una... Y... Se dio... Ocresivo... Si... Viene acá... Yo le hice una de los Jedi... Jajaja... ¿En qué timer tú está ahora mismo? O sea... En qué... 4.40... Ok... Da 3 segundos nada más... A ver... A ver... Ahí... A ver... Pero Suraco... No te vengo diciendo... Nyao... No está pasando tan rápido... Steve... No sé... Qué sucede... Qué me depara el futuro... No sé nada... Ok... Me votó ese... Nyao... Jejeje... ¿Qué es lo que pasó? Ah... Yo no he visto... Un solo down... Down smash así... Que lo tira por fuera... Un solo... Yo bugue una vez... Con un Samus... Yo salí así... Con un backer... Me dijo... Suraco... Pero tú tienes seguro full... Jajaja... ¿Cómo fue que se murió? Jajaja... ¿Tú viste cómo se murió... Tirando en el... Jajaja... Jajaja... Tirando... Pero no te ocurre... No está ni siquiera... Intentando castigar los Double Laser... Ya veo malo... Mira, mira, mira... Eh pues... Oh my god... Un saludo al amigo de Leo... Que le estaba haciendo bullying... Siga ahí... Ok... Ok... Brainy se está aprendiendo... Brainy se está aprendiendo... ¿Qué? Loco... Oye ahí me está escribiendo... Agarrar el hecho en Mudi... En Mudi... No es... Tan brainy... Como ustedes creen... Los Ultimate Legends... El Hate por favor... Espérate... Espérate... Verla... Es un hebre... En este juego... Te agarres el hecho... Imagino que el otro te pila de lejos... Ahí sí... Ya tú lo agarras... Pero si el otro está lejos... No es tan brainy... Tú tienes que saber lo que pasa... Claro... Porque si no... Y más contra Falco... Que... Tú intenta brillarlo... Y te brilla... Sí... A Falco también le pasa eso... No te apures... Sí... Pero... Usted tiene su fandom... Pero yo veo... Que esta mano está mucho más pegada... Que la otra... Ey... Viste... Me gustó ese... Me gustó ese... Me hubiera hecho un... Digo... Yo no lo hubiera hecho... Él hubiera hecho... Un Downer de ti... Páralo tú, Leo... Mira... Bueno... El Falco está medio nervioso... Pero es que se acabe... Esa es otra cosa... Esa presión mental... De cuando... Samus se está muriendo... Pero no se termina de morir... El Falco está loco... Porque se acabe la madre... Sí... Mira... Paul... Paul bro... Mira eso... Dos minutos y medio... En Battlefield... Viste lo que tiene que hacer entonces...